Desafían las limitaciones que enfrenta el país con el propósito de asegurar la distribución de agua tanto para el sector residencial como estatal. Aunque falta mucho por hacer, no son pocos los esfuerzos de estos hombres y mujeres en su afán de mejorar la calidad de los servicios, la infraestructura hidráulica y mantener adecuado control de un recurso vital para el desarrollo y supervivencia. A propósito del aniversario 62 de creado el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, fueron reconocidos en acto político-cultural trabajadores que sobresalen en su quehacer por 10 y 20 años de manera ininterrumpida en entidades del sector. De igual forma, se otorgó la distinción Armando Mestre Martínez a tres trabajadores con una permanencia y actitud ejemplar por más de dos décadas. En la cita se reconoció al colectivo punto de venta logística hidráulica por los resultados que logra en los órdenes económico y sindical. La familia hidráulica cubana asume nuevos retos para mantener la voluntad planteada por Fidel hace seis décadas. El esfuerzo de quienes integran este sector se traduce en un aumento significativo de almacenamiento del vital líquido y granmenses conectados a redes de abasto y saneamiento, así como una gestión integrada de las aguas terrestres. Nacido el 10 de agosto de 1962, el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos es el encargado de dirigir, ejecutar y controlar la aplicación de la política del Estado y el gobierno cubanos relativo a la actividad de los recursos hidráulicos en la mayor de las Antillas. Para ello, cuenta con un área de investigación y desarrollo dedicada a transferir y adoptar tecnologías y procesos que permitan una mayor eficiencia y sostenibilidad en la gestión de los recursos hídricos. Jorge Luis Ríos, Sistema Informativo de la Televisión, en Granma. ¡Gracias!